Bueno, un gusto recibir a Roberto Mosqueda hoy en su papel de director artístico del Instituto Oviedo. Bueno, y como creador también. Roberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arnoldo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes en este nuevo espacio que no conocía. Ah, pues a tus órdenes. Gracias. Gracias. Siempre nos traen buenas noticias de lo viedo, así que hoy, ¿para qué somos buenos? Platícanos. Bueno, pues el día de hoy venimos a presentar una vez más, porque ya habíamos estado aquí el año pasado, todo lo que tenemos en el Departamento de Cultura del Instituto Oviedo. El Departamento de Cultura del Instituto Oviedo está ahorita, estamos trabajando y colaborando para generar un flujo cultural, pues muy interesante en esta zona norte de la ciudad, ¿no? A veces creemos que, o bueno, sabemos que todo el flujo artístico se da como en esta zona central, exacto, que está en el cuadro central, en el fórum, y allá en el norte de la ciudad. Sí, tenemos el Teatro Aurora, que está muy guapo. ¿Ya va la gente así, que no tiene que ver con la escuela, sino público en general, asiste a lo que presentan? Eso es lo que estamos trabajando ahora, que ya se genere ese flujo, que además de ser una institución educativa, con sus respectivos niveles, ¿no? Desde preescolar hasta la Facultad de Filosofía, sea también un centro de flujo cultural para todos los usuarios y las personas que estén en esa zona de la ciudad, y los que no también, que también vayan y conozcan el teatro. Con toda la presa del Palote. Sí, puede ser el Metropolitano, y luego ir a una función, están los Cárcamos allí enfrente, donde se lleva a cabo el Festival de Jazz. En riesgo los Cárcamos. Sí, bueno. Eso es otra cosa. Es punto y aparte. Pero sí, es un lugar que estamos tratando de activar. De entrada, el Oviedo, bueno, cuenta con sus academias culturales para todos los chicos y chicas que están estudiando allí. Y hemos generado muy buen trabajo de formación con ellos. Ahora, recientemente estrenaron su puesta en escena Hércules, ¿no? Que fue una puesta en escena interdisciplinaria con video, canto, baile. Y estamos trabajando para que... ¿Dirigido por qué? ¿Tú como director artístico te metas a los espectáculos o solo... Sí, claro. La dirección artística, por mi parte, bueno, es como una dirección general del evento, ¿no? De todo lo que es arte. Y tenía una dirección escénica que es con Freddy Ávila, que es un artista escénico que está haciendo muchas cosas aquí en León. Tenía la coreografía con Leonor Moreno y la dirección musical con este Carlos Regalado, que aparte es jefe de foro de ahí del Trato Aurora. Y tenía unos gráficos muy bonitos y toda una cuestión de imágenes y video con Einar Gaviño, que es también un realizador que trabaja con nosotros allí en el Oviedo. Entonces, estamos generando estas experiencias para los chicos que tengan unos procesos lo más cercano a lo profesional. Suena más potente esa estructura cultural que algunas en universidades, incluso ya de mayor arraigo en la ciudad. Sí, fíjate que, de hecho, para nosotros, en el Departamento de Cultura y en el Instituto en sí, nosotros no nos visualizamos en ese sentido como a la escuelita. Nosotros, nuestros referentes son Cultura UNAM o estos centros culturales universitarios. Esos son nuestros referentes y vamos caminando hacia allá. Y en ese sentido, Arnoldo, tenemos el teatro y el teatro lo tenemos con una programación que estamos empezando a activar. Entonces, este espacio es para que las personas que te escuchan se animen a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instituto Oviedo AC y en Cultura Oviedo. Allí estamos subiendo, tenemos talleres. Tenemos próximamente un taller con Ron Todorovsky, que estamos trabajando en colaboración con BJX, que es un movimiento que trae grandes maestros de jazz. Este hombre estuvo en Wicked. Esto va a ser el 7 de septiembre. Allí en el Instituto Oviedo. Vamos a registrar unos videos. Para la próxima hay que montar. Pero vamos a venir porque seguramente nos vas a invitar otra vez. Esto es en septiembre. Esto es en septiembre. ¿Taller? Es un taller de comedia musical con Ron Todorovsky. Y la experiencia que tenemos ahorita, que es justo de lo que venía a platicar, que es como esta locura que estamos haciendo en el Instituto Oviedo, es esta comisión leonesa que queremos juntar para llevarnos a personas a conocer, bueno, a ver el espectáculo Despertares de Isaac Hernández. Para ir a la Ciudad de México. Exacto. Es una experiencia que hemos titulado Wake Up, que en español significa despierta por despertares. Y lo que vamos a hacer es irnos. Una comisión de personas, alumnos, comunidad Oviedo, pero está abierto al público en general. O sea, lo estamos abriendo para que cualquier persona... Una caravana. Una caravana. Exacto. ¿Por qué la importancia de Despertares para motivar este viaje? Híjole. Bueno, como sabes... Ilústranos. Y espero que sepan, Isaac Hernández es este chico mexicano muy joven. Tiene 28 años, Isaac. Es un bailarín que acaba de ganar el Premio Benoit de la Danza. El Premio Benoit de la Danza es como el Oscar del Mundo de la Danza. Lo ganó, se lo dieron en Rusia. Baila con el English Ballet ahora. Y la verdad es que Isaac es un ejemplazo. Como Elisa Carrillo, pero en varón. Exactamente. Exactamente. Es una gran promesa. Y es una tradición mexicana, como las superanos rusas o algo así. Pues, digo, a Isaac sabemos que la vida del bailarín clásico es más corta, por ejemplo, que los de contemporáneo. Yo creo que Isaac ahorita está en su punto. Y todavía no hemos visto todo lo que le falta. Y trae un espectáculo a México. Exactamente. Él, junto con su familia, porque de hecho es una cuestión familiar, trae despertares. Despertares es una gala que va a tener dos funciones, el 25 y el 26 de este mes, o sea, este fin de semana, en el Auditorio Nacional. Esta gala conjunta a grandes estrellas de la danza y no es nada más ballet. O sea, viene María Inés Guignot de Francia, de la Ópera de París. Y también viene a mí una bailarina que me encanta porque se me hace súper simpática y es muy talentosa. Es Isabella Boylston, del American Ballet Theater. Pero además de eso, Isaac trae bailarines de contemporáneo. Hay gente que ha bailado con Akram Khan, que es un gran coreógrafo europeo. Gente de Israel que trae cosas muy padres. Para no perdérselo cualquiera que se interesa. Es estelar. Exacto, es estelar. ¿Ya consiguen los boletos? Sí, nosotros tenemos 15 lugares. Bueno, en realidad tenemos 11 disponibles ahora. 11 lugares disponibles que incluyen tu boleto para ir a ver a Isaac Hernández en esta gala el domingo 26 a la 1 de la tarde. Pero además de eso, fíjate que en el Oviedo, dentro de las dinámicas que hemos tenido, tuvimos una colaboración con Líquido Colectivo de Freddy Ávila y trajimos a Lolita Cortés, a esta pionera del teatro musical aquí en México y nos dio un curso en el Instituto Oviedo en el marco del estreno de la obra Papanatas de Líquido Colectivo. Entonces, a raíz de esa alianza, ¿qué crees que tu viaje en esta experiencia que se llama Wake Up también te incluye boleto en primera fila para ir a ver la Mil Amores? Un musical con Lolita Cortés. Pues van a estar allá aquí un par de días. Nos vamos el sábado, sábado en la mañana. La idea es llegar allá. El hospedaje será en un hostal muy interesante que se llama Casa Pepe, que trae un nuevo concepto para el turismo actual. Y de allí esta comitiva de personas de León se van a Coyoacán y vamos a ver a Lolita Cortés en primera fila, el sábado en la noche. La mañana siguiente se incluye una visita al Palacio de Bellas Artes para ver esta exposición tan maravillosa que se llama Tesoros de la Hispanic Society of America, donde hay obras de Goya y de Velázquez, que también es imperdible, para posteriormente lanzarse a ver la Gala Despertares, que es con lo que se cierra esta experiencia. El domingo. El domingo 26. Y ya regresamos para allá. En lugar de organizar caravanas para ir al fútbol, pues mejor una caravana. Claro, o alternar. Vas un día al fútbol y vas otro día a ver este tipo de espectáculos. Pero si se hacen esas, que también se hagan estas. Sí, la verdad es una experiencia padrísima. La estamos abriendo, obviamente, bueno, a los chicos y chicas de nuestra comunidad Oviedo. Pero aquí lo interesante y el esfuerzo que estamos haciendo también es por abrir esta experiencia al público en general. Muy bien, 11 boletos disponibles. 11 boletos disponibles. Entonces, transporte, hospedaje, los dos espectáculos y la visita al museo el domingo. ¿A dónde te llaman, dónde te busquen? Pueden llamar al Instituto Oviedo, es 551500, 5551500. Allí para llamar, pedir informes, reservar. También estamos disponibles en Facebook. Un boleto para despertarse. Sí, Facebook Cultura Oviedo o también en Facebook Instituto Oviedo AC. Allí estamos. Tu página de Facebook también contiene la programación cultural, los eventos que están por venir. Sí, yo también tengo mi propia página de Roberto Mosqueda. Y allí, además, bueno, de las cuestiones que colaboro con el Instituto Oviedo, pues también tengo ya toda la serie de proyectos e intervenciones escénicas invasivas aquí en la ciudad de López, Guanajuato y alrededor. Esto es, las fechas, perdón, lo de, es 20, es esta semana que viene. Sábado 25 y domingo 26. Muy bien, o sea, hay que apurarse en la semana. Exactamente, exactamente. Pues, te esperamos seguido para que nos vengas a platicar lo que está pasando. Claro que sí, Hernando, ya es un hecho. Aquí estamos, aquí estamos. Tú ya no estás haciendo producciones por tu cuenta. Sí, no, por supuesto, eso sigue, ¿no? Eso, claro, sí, acabamos de estar en el fórum con Esto no es sobre discriminación, que fue un blast, fue un éxito. Yo no me esperaba yo esa cantidad de gente reunida, concatenada allí, es increíble. Y ahora traigo yo el proyecto de microteatro. Estoy colaborando en microteatro. ¿En lo que hay ahorita en el centro de León? Exactamente, que hay independencia 115 en microteatro. ¿Estás con una de las obras? Yo tengo una de las siete obras que se presentan allí. Se llama Águilas Calvas. Es una de las siete maravillosas obras que se están presentando. Es toda una experiencia en microteatro también. Ya vinieron aquí a platicar. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Roberto. No, pues muchísimas gracias a ti. Éxito en esta excursión a la Ciudad de México. Y luego también continuamos hablando de lo que pasa aquí en el Instituto Viedo y en su Teatro Aurora. Sí, pues los esperamos con mucho cariño. ¿Recuerdan la dirección del instituto? Bueno, tiene dos campos, pero les voy a pasar la dirección del campus metropolitano, que es el más famoso. ¿Dónde está el teatro? Exacto, donde está el teatro. Es la calle Cofradía 202 en la Colonia El Palote, al ladito del Metropolitano, atrásito de la Placita Marina, donde hay como unas telas así, como si fueran de barco. Atrás se encuentra el Instituto Viedo. Es como un campus inglés. Sí. ¿Quién me dijo que está inspirado en Hogwarts? Sí, pareciera que vamos a salir ahí con nuestras varitas mágicas para generar cultura y arte aquí en el área. Muchas gracias, Roberto, como siempre. Roberto Mosqueda, director artístico de esta escuela en León, este instituto cultural y educativo del Instituto Viedo. Seguimos aquí, en un momento continuamos.